Bienvenidos a Florencia, aquí tenemos el David de Miguel Ángel. Estamos en la Galería de Florencia y es un lugar imperdible, por supuesto, en tu visita a Italia. Florencia es una ciudad renacentista que está en el corazón de la península itálica. No sería lo que es hoy en día si no fuera por Miguel Ángel. Y por supuesto que una de sus obras más emblemáticas, el David, está en Florencia. El David de Miguel Ángel es una escultura de mármol blanco de 5.17 metros de altura y cuenta con 5.572 kilogramos de masa. Fue un encargo para la ópera del Duomo, hecho en 1501 al polifacético artista Miguel Ángel. Este representa, por medio del David, a un joven musculoso en posición previa al combate. El hombre apoya su mano izquierda sobre el hombro y lleva en ella un saco en el que porta su onda, mientras que en la mano derecha oculta una onda de fuste. La figura se alza en contraposto. Adquiere una postura típica de la escultura clásica, el contraposto. Una postura en la que el peso total del cuerpo recae sobre una pierna, mientras la otra se mantiene relajada. La escultura David de Miguel Ángel fue realizada entre 1501 y 1504, cuando el artista florentino no llegaba a sus 30 años. La obra representa al rey David bíblico en el momento previo a enfrentarse con Goliat. La escultura fue tallada en un solo bloque de mármol blanco, extraído de las montañas de Carrara. La obra está inspirada en la estatuaria clásica y testimonia los profundos conocimientos anatómicos que poseía el artista. En realidad, el colosal bloque de mármol de Carrara con el que Miguel Ángel se enfrentó ya había sido esculpido muchos años antes y ya había despertado el interés de los gobernadores de Florencia, que en más de una ocasión habían pensado realizar una escultura con él. En 1464, semejante hazaña había sido encargada a Agostino di Duccio, pero el contrato luego había sido anulado por motivos desconocidos, por lo cual en el año de 1475 el encargo pasó a Antonio Rossellino, que se había limitado a realizar un esbozo de la obra sin lograr llevarla a cabo. A final de cuentas, la gigantesca estatua iba destinada a uno de los contrafuertes de Santa María de Fiore. De aquí la necesidad de una escultura imponente que se pudiera ver bien desde abajo. Miguel Ángel se comprometió a acabar el trabajo en dos años a cambio de una recompensa de seis florines de oro al mes. Las cosas, sin embargo, se prolongaron más de lo previsto, ya que el trabajo era de por sí complicado, y porque el escultor prefería trabajar solo, sin ayudantes, y además porque trabajar sobre un proyecto ya iniciado por otros, en lugar que sobre un material virgen, representaba una dificultad ulterior. Y aquí tenemos al David de Miguel Ángel en todo su esplendor. Podemos ver también el pequeño daño que tiene en su dedo del pie, que fue hecho por un visitante. Algo mal de sus facultades, por supuesto, pero sin duda alguna la obra es increíble en su perfección y en su definición. Aquí tenemos al David de Miguel Ángel. Está en una postura de combate, en donde tiene la ulera y una roca en una de sus manos, listo para pelear con goleado. Por fin la estatua fue terminada en 1504. Una escultura tan monumental no se había visto desde la antigüedad, y ello, a pesar de que Miguel Ángel la esculpiera en un laboratorio improvisado, montado sin muchos medios cerca del Duomo, trabajando noche y día y conformándose a menudo con dormir unas pocas horas en el suelo para no separarse nunca de su obra. El David era magnífico y grandioso, hasta el punto que enseguida la ubicación original prevista pareció para él no la adecuada. Entonces, se intentó averiguar cuál podía ser la mejor sede para alojar a esta obra maestra. Y, al efecto, fue instituido un consejo formado, entre otros, por personalidades de relieve del mundo artístico, como Leonardo da Vinci, Giuliano da Sangalo y Filipino Lippi. Y, finalmente, se tomó la decisión de colocar al coloso, que tenía incluso un significado civil, en la Plaza de la Signoria, centro de la vida política ciudadana. David, que luchaba por la libertad de su pueblo, encarnaba, en efecto, a la perfección, el símbolo de la virtud republicana. Pero surgieron nuevas propuestas, debajo de la logia de Orcáncna, o, como proponían otros, bien visible en frente del Palacio de la Signoria. Solución adoptada finalmente. El original del David permaneció hasta 1873 delante del palacio, cuando, para protegerlo de la interperie, fue trasladado a la tribuna de la Galería de la Academia, expresamente creada para acoger esa obra maestra, y donde sigue hoy en día. Su emplazamiento fue ocupado por una copia en el año de 1910. En esta obra maestra, admirada desde hace nada menos que cinco siglos, incluso la presencia de un error, en una de las muñecas del David, resulta funcional desde un punto de vista artístico. El escultor añade un músculo, en realidad inexistente, una de las escasas irregularidades anatómicas registradas en las obras miguelangelescas, que contribuye, sin embargo, a aumentar la plasticidad de la figura. Sin duda alguna, Florencia es lo que es, por su pasado renacentista, por las grandes élites que ahí gobernaron, pero sobre todo, por la obra de Miguel Ángel. Bienvenidos a Firenze, Florencia, o Florence. Bienvenidos a Italia. Si te gustó este video, te invito a que le des like, y a que te suscribas al canal. Muchas gracias por tu atención.